Hola, muy buenas tardes. Estoy acá en el canal de José Zavala, Chirilagua 503, El Salvador. Me encuentro en este momento acá en el Capulín. Veo acá el bus de la ruta 320 de Chirilagua. Completamente volcado. Acá en el Capulín. Acá se puede ver la ruta 320. Por gracia de Dios quedó trabado acá en estos árboles. Nota. 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 Perfecto. No está yo solo. acá se puede ver esta llanta completamente empatada aquí en el monte llanta delantera y 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 vamos a ver acá por dentro como quedó el bus volteado completamente y 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 venían de parte de una iglesia y y y y y y y pero mire como el poder de dios como quedaron como quedaron aquí sobre este árbol que está ahí y y el peñón también el asiento del motorista en la piedra y dios también lo guardó a todos los que venían acá va bendito dios y la causa que tuvo el accidente es a ver qué sería sería algún descontrol de dirección quizá o de alta velocidad tal vez también y pues como se puede ver ya están esperando dos grúas que van a venir a sacar el bus que está acá abajo en el abismo dentro de acá de los abismos del capulín se desconoce hasta ahorita qué fue el problema por la causa del accidente y 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 pues como se repite es una bendición de dios que todos hayan salido con vida este accidente pudo haber sido más fatal y 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 al Acá es donde venía el conductor. Pues como se puede ver, este es el asiento donde el conductor venía en el aire. Aquí lo que se puede hacer es dar la vuelta entre todos y sacarlo corriendo. Ya no sale. Y ahí va llegando el plan. Bueno que todo esto es plan ya. El avismo es abajo, solo es en la parte de arriba. Pero mira las piedras que están ahí. Sí, es la viala que traía. Estos son los árboles del escudo. Es la piedra. Y la piedra, la roca también. Pero más que todo los árboles. Sí. Porque la roca está en la mera orilla. No, ya no hay nadie. Ah pues ya se metieron, se metió el otro muchacho. Esta es el perjuč. Sí, esta es el perjuč cool. vamos a ver si este bus se vino de lado si este bus se hubiera venido rodando para abajo este palito y aquel lo tiene detenido si y una roca y esos palos no estuvieran ahí el hubiera dado otra vuelta más allí hubiera sido fatal pero como siempre Dios pone algo para que no pase nada para que no pase nada y bendito Dios que todos están bien pero el accidente se ve que si fue fatal realmente es fatal es fatal lo único que se desconoce que fue el motivo por velocidad yo pensaba que era que estaba caído ya van a venir la cruz vamos a subir para dar una demostración en donde fue la más o menos la distancia la cuestión de la gente a favor asaju a premium a vamos a ver voy a dejar este video hasta acá, me voy a desconectar en este momento del canal de José Zavala, Chirilagua 503, El Salvador